Te presento el mejor corte de carne de toda la vaca Y lo mejor, podemos hacerlo en la estufa de casa Es el corte más suave y con más sabor Este trozonón es un ribeye de 3 pulgadas Esto es el espinalis dorsi, también conocido como tapa de ribeye Y esto es el centro o filete del mónico Separarlos muy fácil dividiendo los músculos a través de la membrana y la grasa Y esta es la pieza más preciada Retiramos exceso de grasa a temperatura ambiente con suficiente sal por todos lados Se va al sartén de acero por 8 minutos por cada lado No hay necesidad de agregar aceite ya que va a ir soltando su propia grasa Cuando esté bien sellado, metes una ramita de romero y 30 gramos de mantequilla para cubrir de sabor Dejamos reposando por 8 minutos y es nada más la suavidad Acompaña con papas fritas y ahora sí, lo mero bueno